Aquí estamos en Vivo MDLatino.tv transmitiendo desde Arnold Classic 2015 con Elba González. Elba González de Nuevo León, claro, un Estado de México muy fuerte para Figure y todo eso. ¿Te fue bien? Mira, desde el momento que llegas aquí a un Arnold Classic, es lo máximo, es otra sensación. He estado parada en el Mister México, he ganado absolutos, pero esto es otra historia. ¿Tu primer Arnold? Es mi primer Arnold. Ya había concursado en Estados Unidos, me había ido muy bien, un tercer lugar en un Dallas Classic. Pero bueno, Arnold es Arnold. Sí, claro, una tradición de más de 26 años y claro, México siempre ha corrido por las venas del cuerpo de este excelente deporte y evento Arnold Classic. ¿Y cómo viste tus rivales? ¿Cómo viste la preparación de otros atletas aquí? Mira, mi categoría fue una de las más fuertes, fueron 42, 42 chicas, una mejor que la otra. La verdad es como un Oscar. Todas las películas son buenas, solamente una de las campeonas, pero no quiere decir que las demás no sean buenas. Un nivel súper competitivo. ¿Quién te está asesorando ahora? A mí me está asesorando Paco García de Monterrey, Nuevo León. Excelente, Nuevo León. Tenemos muchos amigos que los mandamos a todos de Monterrey, Nuevo León. Muchos saludos. ¿Hay un saludo que tú quieres dedicar a tu público? A todos en general, sobre todo a la gente del gimnasio donde yo trabajo, que es Planet Gym. Y sobre todo a mi familia, gracias por el apoyo, la verdad, los amo a todos. ¿Dónde los lectores de MD Latina y MD Latina te pueden encontrar en las redes sociales? Planet Gym, guión bajo, spinning. Ahí estoy. Para ayudarlos en lo que ustedes necesiten, claro que sí. ¿Tus próximos pasos? Yo quiero en algún momento volver al Mr. México, pero al internacional. Y seguir al Arnold, ¿por qué no? Si la federación me apoya, ahí estaré. Pues ahí está el Arnold Classic de Brasil. No se olviden, el 29 de mayo, también con la delegación mexicana, tendrá una presencia muy fuerte en Brasil. Hasta la próxima y que nunca seré convencido. ¡Chao! ¡Chao!